Bueno amigos, qué placer, estamos con un prospecto del boxeo Alex Miller y su maestro, el profesor Pedro Díaz. Alex, vas a ser una de las figuras principales del evento de Mundo Boxing Promotion aquí en Miami en febrero. Cuéntame un poquito, ¿qué significa para ti pelear en Miami esa noche? Significa un montón para mí, pelear en los Estados Unidos siempre ha sido un sueño, nunca lo he hecho, así que una pelea profesional sea de acá, estoy muy emocionado. ¿Qué tú quisieras que el público que va a ver esa noche vea en ti? Ese público no te conoce todavía. Creo que miren un guerrero, alguien que va de pelo a pelo y que está buscando el knockout, eso es lo que quiero decir. Cuéntame un poquito para que no te conoce, porque para mucha gente es algo novedoso, ¿cómo es que no empiezas en el mundo del boxeo en un país como Guatemala que generalmente es más de fútbol, no? Yo creo que por eso mismo, cuando lo empecé a hacer sentía que era lo único que lo podía hacer porque nadie lo hacía y eso me enamoró y solo cuando lo probé sentí que nunca había probado algo tan difícil en mi vida y me enamoré. ¿Y cómo fue alguien? ¿Te llegó al gimnasio? ¿Entraste tú y solo? ¿Cómo fue ese primer momento? Llegué al gimnasio para hacer MMA. ¿MMA? MMA, sí. Lo vi en la tele, ¿verdad? Claro. Y después haciendo MMA empecé a entrenar y sentí que me gustaba más los puños, no me gustaba estar en el piso entrenando, haciendo lo que así. El jiu-jitsu. El jiu-jitsu, sí. Y me enamoré en el boxeo y ahí empecé. ¿Cómo es que tú empiezas tu carrera amateur? ¿Cómo tú ves que te dices, caramba, yo tengo talento para esto? Empecé a noquear a gente en sparring y en mis peleas. En amateur eso, no sé, tal vez mucha gente lo hace, pero yo empecé a, más que todas mis peleas amateras las terminaba y creo que ahí fue cuando... ¿Y qué sientes cuando tú descubriste el poder que antes no sabías que estaba ahí? Confianza. Se me agrandó el pecho. ¿En qué momento, dice, bueno, más que un entretenimiento, esto puede ser mi vida, puede ser lo que ponga el pan en la mesa de mi familia. ¿En qué momento tú dices, voy a ser profesional? Después de unas cuantas peleas amateur, era que perdí una pelea amateur, salté de la pérdida, peleé contra el mismo chavo, le gané y ahí algo me dijo como que nada, esto es lo mío, ya me derrotaron. Regresé, gané y estoy para esto. ¿Y cómo ha sido hasta ahora? ¿Cómo tú describirías hasta ahora tu carrera en lo profesional? ¿Te ha gustado? ¿Estás contento? Sí, me gusta mucho más que el amateur. Siento que con los guantes pequeños y en el cabezal se sienten más reales, se sienten. ¿En qué momento también estás con Pedro, con Mundo Boxing? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, yo estaba en Guatemala haciendo peleas profesionales sin entrenador. Incluso mis primeras cinco peleas las hice solito y fui a Nicaragua. ¿Y qué tenías en la esquina? Me daba en una esquina. Yo iba en un bus a Nicaragua, después cuando llegaba, la promotora nicaragüense me daba en una esquina que yo nunca conocía. ¿Qué tú conocías? Claro, peleaba. Agua, hielo y dale. Sí. Y bueno, mi papá le dio el cáncer y vino a pelear contra él aquí en Miami. Y después yo vine con él a cuidarlo porque lamentablemente a mi tía, la hermana gemela de mi mamá, también le dio cáncer al mismo tiempo. Pero en otro estado. Así que ella quería ir a ver a su hermana y alguien se tenía que quedar cuidando a mi papá. Y bueno, yo vine a hacer eso. Estando acá, siempre estaba buscando gimnasios para boxear, pero como que no encontraba nada. Y me puse en la página, solo puse los mejores entrenadores del mundo. Me apareció Pedro. Y vi que Chope Copac estaba cerca, así que fui a ver. ¿Tu papá estaba enfermo acá? ¿En Miami o en...? No, él empezó en Guatemala. Nosotros, como vivimos en Guatemala, empezó ahí, pero el tratamiento médico lo tuvo que venir a hacer a Miami. Ya. Y Pedro, cuando tú lo viste, por primera vez, ¿qué pensaste? ¿Qué? Pues tú no lo habías visto... Nada. Cuando yo por primera vez, Ignacio, tú sabes, ojito, que nosotros en Tropical Park, no solamente Pedro, hay un equipo, varios entrenadores, ¿no? Está Despainer, Despac, que es un boxeador de reconocida calidad, pero un entrenador increíble. Está también Isidoro, Palillo, David, Pipo. Entonces, todos los entrenadores, cuando lo vieron a trabajar, nos quedamos así, ¿no? Porque tiene un estilo similar a Durán, a Roberto Durán. Y no solamente el estilo, sino es una gente muy seria para su trabajo, muy dedicado. Entonces, empezamos a trabajar con él y empezó a crecer y a crecer desde el punto de vista técnico competitivo. Y nada, ahora el 17 de febrero va a pelear su primer título mundial juvenil. Tiene 22 años. 22 años. Un gran futuro. Joven. Sabe hacer las cosas bien en River Rim. Pega. Fuerte. Creo que vamos a tener un gran campeón, ¿no? Yo creo que los planes que tenemos con... Y para que nadie sepa, tú no la coges a cualquiera. No, no. Créame que este es un muchacho que llevó a nosotros con 21 años, ¿verdad? Y empezamos a trabajar. Pero nos sentamos con Armandito y le dije a Armandito, yo creo que aquí estamos en presencia de un futuro campeón. El equipo, todo el mundo le prestó el apoyo a él y a todos los que van al gimnasio. Mundo Boxy trabaja con el corazón. Mundo Boxy no le gusta estar hablando tanto. Mundo Boxy le gusta más demostrar con el sudor y con el resultado, ¿no? Y nada, tenemos la bendición que la W.O. nos dio para este show dos títulos mundiales juveniles. Como te conté, tenemos el título mundial juvenil en 192 libras para... ¿Contra quién va a pelear a Alex? Eso está el momento trabajando en eso, todavía tenemos tiempo. Y también el actual campeón mundial juvenil W.O.C., Cautily Guerrero, mexicano, viene con nosotros también, con la promotora nuestra. Y también va a pelear por el título mundial 118 libras, ¿no? Y eso es lo que va a ser una gran noche para la comunidad y para todos los que vayan al show. ¿Cómo tú ves el futuro de él, Pedro, tú que trabajas? El futuro de Alex, yo creo que si Alex sigue como va, no va a tener dificultades para ser un gran campeón mundial estable, créame. Es una gente que sabe lo que quiere, es una gente que tiene todas las condiciones que necesita un gran campeón, ¿no? Solamente es cuestión de tiempo, que llegue el 17. No queremos apurar. Ahora, sabe que muchos promotores, impulsados por managers o entrenadores, apuran a los goceadores. Y ahí es donde viene el gran problema. Él tiene 22 años. Su cuerpo todavía. El objetivo que tenemos con él es que sea campeón mundial juvenil a los 22 años y que después defienda su título. Entonces, después vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero ese es el objetivo inmediato que tenemos con Amandito, promotor, y todo el equipo técnico. ¿Cuál es, Alex, tu confianza de que sí puede ser, que eso que dice Pedro va a ser verdad? ¿Qué te dice a ti que yo sí voy a hacer todo eso? No, tengo, como dije, a uno de los entrenadores del mundo. Un buen team, un buen team. Un buen team, sí. Y, bueno, me siento imparable. ¿Te sientes imparable? Sí, siento que si me van a ganar, vamos a ir a la guerra. ¿Cuál es tu principal motivación? ¿Qué es lo que te hace levantarte a día en la mañana? Cuando otros jóvenes están jugando Nintendo y jugando otras cosas, ¿qué es lo que te dice? ¿Irte a correr en la madrugada y sparring, doble sesión? No sé, siento que la vida se puede acabar a cualquier segundo. Hay que aprovecharla. Cada vez que entreno, me digo, si este fuera el último entrenamiento de mi vida, ¿cómo lo haría? No, lo voy a hacer suave. Lo voy a hacer con todo lo que tengo. Eso es lo que diría que fuera mi motivación principal, que es dar una marca. Quiero, o sea, a veces pienso, hay unas frases que me gustan mucho. Lo que hacemos en la vida eco por la eternidad. Así que si lo haces bien, eso te va a caer y eso va a ser como que lo que vas a dejar en el mundo. ¿Qué significaría para ti y para tu país, Guatemala, que es un país que no tiene esa tradición de boxeo, que no tiene esa cantidad de campeones? Ser campeón del mundo, ¿qué significaría si ese momento llegara? Ay, creo que es algo increíble. Como mani paqueado para las Filipinas, que levanta todo el país cuando él pelea, no hay guerra, no hay nada. Eso sería para Guatemala, porque nunca hemos tenido nada, ningún deportista profesional, incluso. Tenemos unos jugadores de fútbol, pero no representaron bien el país. Y creo que el boxeo para Guatemala es algo, un deporte hermoso. Si lo plantamos ahí, puede crecer y puede ser magnífico, porque la verdad es que Guatemala es un país de bajos recursos. La gente está sufriendo. Y el boxeo, es como que la gente que tiene todo eso, se vuelve mejor en el boxeo, por alguna razón. Tiene algo por cual pelear. Y siento que es el mejor deporte que podríamos tener para ese país. Bueno, pues mucha suerte, muchas cosas buenas y esperamos verte en 17 de febrero. Muchas gracias. Gracias, Adolfo.